El Estadio de la Cartuja de Sevilla acogerá la celebración de la Eurocopa 2020 devolviendo al estadio a la primera línea mundial del deporte. Así lo ha señalado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha indicado que el Gobierno andaluz va a poner todo lo que esté en su mano para que la celebración sea todo un éxito. Y para nosotros es un motivo de mucha satisfacción y tengo que decir de mucho orgullo. Y por eso vamos a poner, como no puede ser de otra manera, toda la carne del asado, desde el Ayuntamiento de Sevilla, desde la Junta de Andalucía, desde todas las instituciones, con la Consejería de Educación y Deporte al Frente, para junto con la Real Federación Española y la UEFA colaborar en todo aquello que sea posible para que sea un completo y rotundo éxito. En este punto, Moreno ha subrayado que la presencia de Sevilla y Andalucía en el escaparate mundial durante el tiempo que dura el campeonato va a suponer un refuerzo clave en el turismo, ya que está previsto que genere un retorno de 215 millones de euros. Esperamos simplemente que la selección tenga éxito. Es lo que podemos desear. Toda la suerte del mundo a nuestra selección. Que los tres partidos que dispute aquí sean victorias. Que disfrutemos con el fútbol. Que todo se desarrolle según lo acordado. Y sobre todo, que todos los visitantes que vengan disfruten de una de las grandes ciudades del mundo, que es Sevilla. Y disfruten de una de las grandes tierras del mundo, que es Andalucía. La Eurocopa 2020 se disputará entre el 11 de junio y el 11 de julio después de aplazarse un año a causa de la pandemia y supondrá la vuelta del público a los espectáculos futbolísticos en esta comunidad autónoma.